Y hablando de estos grandes jugadores, vamos a regresar con ellos en la cuestión, digamos, visual, porque ahora en la pantalla vamos a ver justamente a Cristiano Ronaldo. Esa es la cuenta oficial de Cristiano Ronaldo, que estamos viendo perfectamente. ¿Cuántos seguidores? Él sigue a 83 y tiene nada más la módica suma o cantidad de 23.568.249 followers. ¡Oh, man! ¡Y es Lata! ¡Es Lata! Y Zlatan, 277.000. En contraparte, Zlatan, 277.356, 58, no veo bien, está muy chiquita la letra. Un seguidor. ¡Oh, qué bárbaro! Solo sigue a alguien y 41 tweets solamente son los que tiene. ¿Qué pasó, Marcelo? Me acerqué a ver qué se sentía leer tan de cerca. ¡Ah, ya! Perfecto, se ve perfecto. A la casita de cámaras. Ándale, me fui para allá a tu lugar. ¡La encerrona! Yo no entiendo por qué no ves tan de cerca y se ve perfecto. ¡No! ¡No!